Dios te bendiga un día más, bienvenido a la escarcha. Estamos terminando esta semana con Juan capítulo 5, este nuevo personaje que hemos conocido en esta semana, el paralítico de Betesda, un nuevo encuentro de Jesús con una persona. Y después de Jesús ofrecerle si quiere o si no quiere y después de que el hombre exteriorice su necesidad, que está solo y no tiene a nadie, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Hoy avanzamos un versículo más, versículo 9, donde dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amén. He titulado este devocional, fe implica obediencia. Y esto es algo que vamos a ver muchas veces en el Evangelio, constantemente, fe implica obediencia. A veces pensamos, tenemos dudas, ¿no? De cuál es la fe verdadera. Santiago nos habla de la fe muerta, que no produce nada y que necesitamos una fe viva, una fe que sea movida y que nos mueva a las obras, que sea acompañada de obras. Y de esto se trata, fe implica obediencia. ¿Cuál es la fe viva? La que trae obediencia, la que nos hace movernos aún cuando nos parece absurdo. Fíjate que Jesús, en todos los milagros que hemos visto hasta aquí, siempre da una indicación que a nivel de la lógica de la gente parece un poquito absurda. Por ejemplo, en Cana de Galilea, lo que necesitan es vino y Jesús dice, llenad de agua los cántaros. ¿Qué sentido tiene llenar de agua unas cinajas que son para los lavamientos cuando realmente lo que necesitamos es vino en la mesa? O este noble que trae a Jesús a su hijo y le ruega, ven, ven a casa, mi hijo está enfermo, necesito que vengas. Y Jesús le dice, ve tú, ve, tu hijo está sano. Qué absurdo. Si yo no necesito ir, yo ya vivo con él, llevo tiempo con él, yo no puedo hacer nada. Ven tú, que te necesito. Pero Jesús le dice, ve. Y en ambos casos, el milagro sucede a través de la obediencia. Fe y obediencia van de la mano para que suceda el milagro. El milagro no sucede en medio de disertaciones teológicas o intelectuales sopesando las posibilidades, sino caminando en fe. Y en esta mañana te animo, te animo a que tengas la victoria y la victoria viene cuando obedecemos a la fe. Puede que tú no tengas, no las tengas todas contigo, no tengas todas las piezas del puzzle. Sientes que todavía no estás preparado o preparada para hablar a personas, que todavía te falta mucho por corregir para poder brillar por Jesús, que todavía tienes muchas cosas en tu vida que deberían cambiar y que tampoco tienes todas las respuestas. Pero yo te digo, el Señor nos llama a ser luz, nos dice que somos luz y que somos sal y nos llama a salir y a caminar. Y yo te invito, cuando se te presente la oportunidad, brilla por Jesús. Hazlo en obediencia. Aunque no tengas todas las respuestas, el milagro no sucede pensando o disertando, el milagro sucede obedeciendo. La obediencia sigue a la fe. Fe implica obediencia. Somos llamados a brillar por Jesús y esta es una vez más mi invitación en esta mañana. Camina sobre las aguas en el nombre de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se levantó, tomó su lecho y anduvo. Fe implica obediencia. En esta mañana te animo en el nombre de Jesús a que salgas y brilles por él y seas un testimonio vivo de aquel que te dio su salvación. Dios te bendiga.